Hola, soy Coquita, y yo Coquito, Tepi, y Víctor, casi seis meses o más para salir songosorongo. Pero por fin el 25 de julio nos fuimos para el mirador de Santa Elena para despedirnos de Medellín. La ciudad sin nosotros se ve más bonita. Después de jugar ajedrez y tetris con el equipaje, el tule, las maletas, logramos hacer una empacada más o menos decente. Pero vamos, que es lo que cuenta. Vamos para Cadenas del Nuz, rumbo Puerto Servies, que queda por Puerto Berrío. Entonces, cogeremos la autopista Medellín en Bogotá. Estaremos ahí un par de días y ya continuaremos. La Región de Puerto Servies, la del Magdalena Medellín, nos recibió con un atardecer muy claro y llegamos ya anocheciendo a Puerto Servies. Puerto Servies es un pueblo a orillas del Magdalena. Enfrente queda la sierra. Puerto Servies es Boyacá y la sierra es Antioquia. Entre los dos pueblos no hay puente, todo se hace por embarcaciones. Esta es la subpresidencial que logramos conseguir en Puerto Servies. Me regalaron un vino. Yo no, lo voy a guardar para una ocasión súper especial. Y especial es que estamos empezando el viaje. Hoy es la primera noche del viaje. Entonces, vamos a ir al carro y le vamos a quebrar esta botella y la trompa como es debido. Una señora muy amable, Doña Rubí, nos hizo una limonada… De desayuno. De desayuno. De desayuno. Ay, qué sé, está desayuno. Unas y macucas. Don Jairo nos consiguió una lancha que nos alquiló y nos puso a Lucio a manejarla, a llevarnos hasta la entrada a las cavernas. Y se demora bastante para llegar a las cavernas. Se demora por ahí una hora. Bueno, tenemos un pequeño problema. Es un liero inconveniente porque Lucio, que es pescado, nos está llevando a las cavernas del mundo. Y yo estaba más o menos convencido de que él sabía dónde era. Resulta que ahora es al revés y él creía que soy yo el guía y soy yo el que va a decir por dónde vamos. Aquí vamos, vamos a ir allí a preguntar a un punto de información turística que hay en… Seguro es un árbol. Y por fin vimos las escaleras ahí en el borde del río, eso es lo que nos lleva hasta las cavernas. La subida a las cavernas del Nus es por escaleras y son muchísimas. Yo creo que es el equivalente a subir una vez y media a la piedra del Peñol. Cuando uno va cargado y con mochilas es complicadito y Tepi pues no había desayunado muy bien y estuvo difícil el ascenso. Pero una vez arriba la vista es increíble porque hay unos balcones en piedra y te ves en un cañón que tiene un muro de piedra al frente y abajo se ve el río. ¿Qué tal esto, ah? Para llegar a donde acampamos se demora como… Pues para una persona que va rápido, por ahí 20, 25 minutos, a nosotros nos tomó 45 minutos. ¿Qué tal esto, ah? Hemos llegado. Hace 20 años por este cañón se veían nubes de Guachal. Desde muy temprano y hasta entrado el día, nubes de esos pájaros entrando a las cavernas. Hoy ni en la noche ni en la mañana se logran ver. Hemos llegado a las cavernas de Guachal. 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 Para llegar a la caverna donde estuvimos metidos dos horas y media, se demora por ahí 20 minutos caminando. Desde donde acampamos Suena muy bacán Tiene diferente sonido Esos son coliflores, ¿cierto? Sí, y los hongos están aquí Están los acá en la Sopas Mira, abuela Oh, ¿estás bien? Oh, estoy bien, estoy bien Estoy bien y la cámara está bien ¿Qué te dije? Ya está grabado Yo también Me dio un golpecito en este brazo, pero... Por no daña la cámara Por no daña la cámara, eso es la verdad Lo interesante es que quedó filmado Esos sonidos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Bájala rápido porque ella se vuela cuando ya está al bus. Así un poquito. Ahí. Ya. Bien. El puerto de las cavernas del Nuz o desembarcadero sería más técnico el nombre. Lucio, nuestro capitán. Se nos sacó el paseo y nos pudimos ver. Tepi, nuestra capitana. Guacharo. Se extinguieron para ella. No. 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 ¡Gracias!